En las últimas 24 horas se han dado noticias de que algunos alcaldes han mostrado el deseo de aislar sus municipios del resto del país como medida de prevención. Seré enfático. Este tipo de medidas tomadas de manera unilateral, desinformada y desorganizada no ayudan, no son necesarias y no están permitidas. En primer lugar, porque aislar comunidades que no están afectadas no es posible, ya que la circulación de vehículos esenciales es más importante que nunca para el transporte de alimentos, la asistencia de salud o de emergencias. El gobierno central ya prohibió el pasado día 20 el transporte interurbano y desde entonces la circulación por las carreteras del país están en mínimos históricos. La que permanece ahora es la esencial para que el país tenga una respuesta coordinada a la emergencia y debe seguir circulando. Y en segundo lugar, recordamos que lo que previene el virus es aislar individuos, especialmente en sus casas. Por tanto, debemos evitar cualquier iniciativa que pueda derivar en tumultos en las calles, pánico, aglomeraciones y desorden, porque eso sí genera situaciones de riesgo. Pedimos a las autoridades locales a que pongan todo su empeño a que las medidas de aislamiento social se cumplan dentro de sus propias comunidades al tiempo que aseguren el tránsito de mercancías y vehículos por las carreteras de todo el país. De la misma forma, invitamos... De la misma forma, invitamos...